Música Que tal muy buenas gente como estan? Espero que estén de lo mejor Y en esta ocasión les vengo trayendo lo que vendría a ser a como obtener esta guapisima, chulisima, exquisita interfaz para Minecraft 1.2 Y para versiones futuras o futuras actualizaciones del Minecraft, chicas, chico, bueno Antes de comenzar como siempre con este video, como siempre les pido un gran apoyo con esos likes, chicos Para aquellos que estén viendo más videos y más épicos al canal, chicos E igual compartan este video con todos los amigos para que más gente conozca este bonito y exquisito canal, chicos Pero antes que comenzar con este video, chicos, me gustaría explicar varias cosas Uno de estos es porque ya no soy tan activo en GT Pues resulta que, pues, la comunidad de, bueno, la comunidad de Minecraft y aparte Se está yendo bastante a la mierda Si soy sincero, o sea, desde que ponían la actualización, bueno, la actualización 1.2 Y le pusieron licencia Muchos no tienen, pues, el dinero necesario para comprarlo, chicos O sea, son unos putos pobres No es cierto, ya dejándonos de bromas, chicos Pero igual eso es lo que dice que muchos youtubers la cagaron para eso Y, por ejemplo, muchos youtubers, por ejemplo, AndroidFast Se fue, bueno, se está yendo poco a poco a la comunidad de Minecraft Y se está yendo a la comunidad de Roblox Que ahorita Roblox está haciendo su boom Otra cosa igual que les quería comentar Es que igual, pues, no sé si la comunidad de GT No sé si eso se dice o no sé, chicos Pero GT, sinceramente, está yendo igual bastante a la fucking mierda, chicos ¿Por qué? Pues porque con el tema de que no notifica los videos Que no sé qué cosa, no les llega Y, pues, eso a muchos youtubers afecta, chicos Solamente no a los grandes Pero como que afectan de un cierto modo igual Otra cosa es que ya muchos sabrán Pues hace no mucho tiempo que inicié la escuela Y ahí es cuando valió verga toda mi puta vida Así que, bueno, ya he explicado todo esto Vamos a iniciar con el video, chicos Esta interfaz es una combinación de el Xbox, chicos O sea, la interfaz de Xbox de consola O sea, de consola, etc Y la interfaz de Minecraft Java O sea, los de Minecraft de PC, chicos Así que, bueno Para mí, al principio O sea, aquí como que Le quedó bastante chulo la textura y todo esto Tiene el botón de salir Que si salimos, pues, es para salir O sea, del Minecraft Pues la sección de ajustes Pues no cambia nada, chicos Como pueden ver, no cambia nada Cambia la interfaz Que aquí al ladito Como pueden observar Pues aquí dice Vagina de Lushnik O sea, es la versión Del Wii U Creo que así se dice O la interfaz Quien creó la interfaz Y, pues, la versión Y aquí dice No te redistribute O sea, no sé qué coño significa eso Pero No hagan copias Piratas O lo que sea Aunque siempre va a haber piratería Pero a veces la pirata es buena A veces no Para mi parecer, chicos Pues esta interfaz Me gustó bastante Es una buena combinación Del Minecraft de consola Y del Minecraft de PC O sea, está bastante chulo, chicos A mí, bueno, para mí me gusta Consulta después Para tener los logros Vale, verga Igual, chicos Otra cosa que me gustó De esta interfaz Es que al momento De crear un mundo, chicos Igual la interfaz Cambia de este dicho mundo Por ejemplo Voy a poner aquí Mi mundo Mundo Y vamos a crear el mundo Chicos Como pueden ver Bueno, ahorita que me queda Como pueden ver Igual cambia bastante Como a la interfaz Si no me equivoco Es de consola Aunque Posiblemente Uno que otro me diga No es de PC No sé qué cosa No sé si decía mi nombre Ahí, chicos Pero leí Pero bueno O sea, está bastante padre Esa interfaz Lo combinó bien para mí El creador, chicos Ya saben que la descarga De este Pues de esta Interfaz Que se me da texturo Tendrán aquí En la descripción del video Desde el post Del creador De MCPDL Y así que Pues bueno Como pueden ver Pues Ahorita mismo Ya estoy en versión De escritorio Pues ¿Por qué? Porque ahorita Me estoy acomodando mejor Aquí que la 1.2 Porque sinceramente La nueva interfaz De la 1.2 No me está terminando De convencer Pero bueno Ya son cosas Que pasan de la 1.2 Chicos Y cosas que posiblemente Se solucionen luego Vamos a la interfaz Y como pueden ver Pues aquí cambiaría No sé si Eso ya estaba así Pero cambia bastante Chicos Y no sé qué es esta mierda Ah vale Ya sé qué es Entonces si apretamos Aquí el librero Pues aquí podemos cambiarlo A Minecraft De PC Pero ya PC 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 Y aquí podemos ver Pues una pequeña descripción De explicándonos De qué Qué cosa es esto Bla 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 Cómo se utiliza Cómo se fabrica Etcétera Etcétera Así que bueno chicos Espero que este video Les haya gustado Si pues saben Que pueden dejar su like Un comentario Un favorito Se va a agradecer Un huevo como siempre Ya saben que Todas mis redes sociales Los tendrán aquí abajo En la descripción de este video Y otra cosa igual Que se me está olvidando comentar Es que igual Aquí esto cambió Chicos La interfaz cambió Como pueden ver Aquí podemos ver mi skin Y antes Antes no se movía Antes se mueve O no sé si antes se movía Pero vale verga Y aquí ponemos pues player list A los jugadores Pues de aquí A los que están conectados GG Ah bueno Si me sigue girando Vale Está bastante padre Esta opción me ayudó Bastante Me ayuda Me gusta Me gusta Me gusta Así que bueno Ahora sí Me despido Nos vemos en la próxima Cuidese mucho Propósito El otro que van a ver A continuación Es creado por mi amigo No me acuerdo su nombre Su canal Lo tendrá aquí En la descripción del video De Floris Lava